Y acá seguimos en Tardes con Luna por Canal 10 Rosario y con invitados que vienen a visitarnos acá también al piso de Canal 10. Tenemos hoy a Tim Roy que está acá con nosotros para compartir la tarde, para compartir su música y también para contarnos un poco de su carrera porque está trabajando sobre su material discográfico y demás. Buenas tardes. Hola Mayra. Uy que vos sabía, habló Tim y dijo... Bueno, hola a todos los que están mirando. Te agradezco mucho por que me hayas invitado hoy. Y sí, como bien dijiste, hoy les voy a hablar un poco sobre quién soy, primero presentarme obviamente, y sobre lo que hago. Bueno, le contamos a la gente qué es lo que hace Tim Roy. Bueno, yo soy cantante y bueno, ya hace dos años que estoy trabajando en mi primer disco, una producción junto con Carlos Amamé, mi guitarrista, con él he laburado en los 12 temas. Y bueno, hoy les voy a cantar uno de ellos. Sí, nos va a cantar. Bueno, contame un poco de tu formación, de cómo empezaste. Bueno, arranqué a los 12 con mi primera profe de canto y después en 2008 retomé... Acá nos hacen señas desde el otro lado. No, no, si no se puede hablar serio, por favor. No, sí, la seriedad se va a otro lado. Y bueno, ya tengo un par de años de canto con varias profes. Lucrecia Aragón, Roxana Huergo, Sofía Álvarez, con la que estoy yendo ahora. Roxana Huergo me suena... la mujer esa que canta Brasilero, ¿no? Es ella misma, es ella. Ahí en Altos de Montevideo. En Altos de Montevideo, exacto. Y bueno, también he intentado tocar el piano, todavía estoy practicando. Estás practicando, estás aprendiendo también. Estoy aprendiendo, sí, 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 por mi cuenta, pero de a poquito. ¿Así de oído vas aprendiendo o no? Y sí, tocando, tocando de a poco. Bueno, de a poco implementando entonces más conocimientos, como decías vos, siempre formándote. ¿A qué querés llegar, qué querés hacer? Bueno, principalmente poder compartir mi música con toda la gente. Yo creo que el sentimiento es lo más importante y poder concretar todo ese gran trabajo que vengo haciendo desde hace dos años. Y bueno, y quizá un poco más porque hay canciones que son desde el 2008, 2009, otras ya son más nuevas. Poder compartir todo eso es mi mayor deseo y espero que les guste y espero que me acompañen en los recitales que vengo haciendo. También te cuento sobre eso. En julio hice un primer recital en el que presenté algunos de los temas del primer disco. Y el 12 de septiembre, hace muy poquito, también hice otro show ahí en Club de Fan Bar, que estuvo muy bueno. Así que no sé cuándo será el próximo, pero espero verlos a todos. A lo mejor muy pronto, próximamente. Come in soon. Bueno, me decías hace un rato, hay una canción, hay un video que tenemos ahí que es Nada valgo sin tu amor, que justamente fue la primera canción que grabaste en estudio, ¿es así? Sí, es así. Obviamente es un tema que no es mío, es de Juanes, un tema que me gusta mucho. Y sí, también hice la grabación en un estudio, fue mi primer tema de estudio. Lo grabé el año pasado, en el verano. Y bueno, ya viene sonando ahí en mi canal de YouTube, que es Me Encuentran por Agustín Roig. Y ahí se encuentran con todos los videos. Hay un montón de videos. Todos los temas. Hay covers que hiciste de diferentes artistas también. Decíamos, bueno, este tema, Nada valgo sin tu amor. A ver, ¿lo podemos ver? ¿Podemos ver el video? No, no, no. Hay un tema que dice Nada valgo sin tu amor, que es un video en vivo, que está ahí después. Porque ese aún hoy es el tema que va a cantar él en vivo acá con nosotros. Tenemos también la imagen de la fanpage. A ver, por favor, muéstremelo. A ver, ahí búsquenlo, búsquenlo que lo van a encontrar. A ver, yo sé que lo van a encontrar. Búsquenme que me van a encontrar. Ahí está, ¿viste que lo encuentro? Mira, ¿dónde es que participaste acá? Esto pertenece al casting Cantemos 2012. Fue el año pasado, se hace en San Nicolás. Y esta presentación en particular es la primera etapa del casting, del que por suerte, bueno, luego de muchas etapas todo un año, llegué a la final y fue una experiencia muy grande, muy linda, la verdad. Seguro. Seguro que sí. Bueno, después de ahí seguiste con mucho trabajo, gente que también se han abierto diferentes puertas, ¿no? También me imagino que gracias también a este concurso. Un poco sí, puede ser. Y ahí estoy. Ahí está, mirá, por fin. Me encanta ese tema, me encanta el tema de Juanes. Ay, soy re romántica, ¿vieron? Qué linda, me encanta. ¿Te especificás en los temas románticos, Agustín? No, 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 no. Acá la gente piensa que es todo amor. Todo melódico, no todo es color de rosa. No, todo el amor no es perfecto. No, tengo temas, les cuento un poco para que sepan de qué viene el disco. Hay algunos temas que son de amor, de desamor, sobre la amistad, sobre uno mismo, sobre la vida de uno mismo. Hay un poco de todo, pero sí, el amor siempre está presente. El amor está en todos los aspectos, en la amistad justamente también hay amor. Y sobre todo yo creo que... En la familia también, hay un tema sobre mi familia. Pero el amor, por ejemplo, de pareja es el que más vende, el amor, el desamor. Cuando uno está triste quiere escuchar justamente un tema que lo va a poner más triste. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué somos así? A uno le gusta, como yo digo, siempre uno busca motivos para estar triste. Claro, o algo que te identifique, pones un tema que te gusta. Justamente tengo una canción que se llama Motivos para estar feliz y habla sobre eso, que uno siempre busca motivos para estar triste. Pero hay muchas cosas en las que uno debe pensar y son esos motivos para estar feliz. ¡Ay, qué filósofo! Mirá, es todo un filósofo. Bueno, no, pero está bueno el mensaje que querés transmitir. Todas las letras las escribís vos, por ejemplo, aún hoy, estos temas que vos me decías, ¿los redactás vos? Sí, sí, las letras son todas mías y la música es compartida junto con Carlos Zamamé. Algunos temas he venido yo con las ideas, otros han sido al revés, hemos hecho primero la música y luego la letra. Claro. Así que, bueno, es compartido el tema de la música. Perfecto. Bueno, podemos compartir la imagen donde dice cómo tiene que entrar la gente para encontrar a Agustín, para buscarlo, para si quiere encontrar más información de vos, escuchar más material. También lo puede hacer a través de esa fanpage, es de Facebook, ¿no? Así es. Ahí está, facebook.com. Esa es la página en Facebook a la que les pido, si quieren y si pueden, que le pongan un me gusta. Es www.facebook.com barra tinroixcantante, así todo junto y como aparece en la pantalla. Ahí lo van a poder encontrar, le van a poder poner me gusta y encontrar material tuyo, ¿cierto? Los videos, las noticias sobre los shows que se vengan, todo ahí. Así que, entren y denle me gusta y me gusta, clic en clic, 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 todos los clics siempre sirven. Clic, 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 el clic del me gusta, es para sumar gente y para que más gente lo siga conociendo a Agustín. Por eso ahora lo vamos a escuchar, ¿te parece? Dale, cómo no. Escuchamos entonces a Tim Roy, que va a cantar, ¿qué va a cantar? Voy a adelantar aún hoy, que es el primer corte de difusión, corte promocional del disco. Y es justamente un tema que habla sobre la amistad, sobre esas personas que te acompañan y que, bueno, te hacen estar contento cuando las ves. Y de eso trata el tema. Qué lindo, vamos a escucharlo. Espero que les guste. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, a ver, esperá que yo te lo alcanzo. Podemos tomarlo a Agustín y vamos a ver la página. Ahí está, compartimos la página de nuevo. La página de Tim Roy para que puedan contactarse con él, para que puedan encontrar mucho material, muchos videos, música y demás. Entonces, ahora sí, de esta manera, escuchamos y compartimos con ustedes la tarde, esta tarde musical en Tardes con Luna a Tim Roy con ustedes. Gracias por ver el video. Desconocido al comienzo, no descubierto hasta que Llegamos al mismo cauce y me los encontré Con tan solo saludarnos, dimos el nombre a eso que Eso que abrigo en mi pecho y nos une así Y aún hoy sé que están cavando en mi alma Son amigos y son de verdad Y aún hoy sé que están conmigo escalando La montaña se hace a la par Lejos quedaron los días, largos de tanto crecer Los recuerdos que habitamos, renuevan su piel Cada cual y a su modo hoy forma una parte de mí Anillos, lo mismo árbol desde la raíz Y aún hoy sé que están cavando en mi alma Son amigos y son de verdad Y aún hoy sé que están conmigo escalando La montaña se hace a la par Por lograr ayudarme a evadir el miedo Que amenazan los momentos de dolor Y por estar sin pretextos y en todo lugar Hondo en mis manos los protejo en su interior Y aún hoy sé que están conmigoιο Y aún hoy sé que están cavando en mi alma Son amigos y son de verdad Y aún hoy sé que están conmigo escalando La montaña se hace a la par Gracias 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 Gracias